Regresamos con más del programa, el día de hoy estamos hablando tema de Destroke Hoy nos traen decoraciones al CED, la gente de CED Recolectors, somos fans, es así verdad? Así que si ustedes ven todas estas cosas que tenemos acá, de bofet, de estructuras de Destroke Pero no tengan cascos y cosas de Star Wars y también esas figuras, se nos las trajeron ellos Así que muchísimas gracias por decorarnos un poquito el CED Y ahora sí, ya estoy armado, vamos a hablar de Destroke ¿Quién va primero? Bueno no, antes de hablarte de Destro, quisiera de parte de Atomic Show que nos uniéramos al duelo que hay en este momento Por lo que el deceso de Juan Gabriel, yo quisiera decir de mi parte, a Juan Gabriel, tú estás siempre en mente ¿Qué estás haciendo? Empecemos a la gente de Destroke Está bien, está bien Está bien, entonces Inicios de Destroke Hac horroros Ay yo pensé que ya acirón de serie este muchacho Estamos echamos besos con Anthony Datos, datos Origen, eso? No para o claramente Para gamau de Dem Mos originos, un ratito Mira, ya podemos reediciar Perfecto Sí, sí, sí Ho territoros Bueno, cuando hablamos de Deathstroke, estamos hablando de un personaje relativamente nuevo, aparece por primera vez en la New Teen Titans número 2, el volumen 2 de Teen Titans. Deathstroke aparece en una de las mejores historias de DC en ese momento, escrita por George Pérez y Mark Wolfman, que ellos en su momento fueron como decir, el Jim Lee, el Scott Snyder, el Graham Morrison, el que quieran, eran los que manejaban todas las historias fuertes de DC Comics y llegaron a hacer incluso crisis en tierras infinitas. Deathstroke aparece siempre como un mercenario en su origen, conforme lo vamos descubriendo, vamos conociéndolo como un suelo de super soldado al que se somete, fue un soldado que ascendió muy rápido, incluso tiene amistad mucha con el papá de Louis Lane durante la guerra de Vietnam y se vuelve un mercenario, trabaja hace asesinatos a suerte, hasta que aparece un contrato para asesinar a los jóvenes titanes. Un dato curioso es que cuando el personaje aparece en 1980, solo era conocido como Slade, todavía no se le conoció el apellido, y era conocido como Deathstroke de Terminator. El personaje sale cuatro años antes de que aparezca la película Terminator, la de James Cameron, pero cuando aparece la película Terminator, tomaron la decisión de quitar parte de ese nombre para Slade Wilson, porque no querían tal vez verse opacados por la fama que tuvo el diablo de la película. O competir con la película. Ajá, no quieren estar en una competencia, porque tuvo tanto high profile y todo, y se decidieron a cada vez darle más énfasis al asunto de Deathstroke. Deathstroke es un personaje interesantísimo, porque es este tipo de personajes, este tipo Bobbett, que en un mundo donde hay mega héroes, dioses y exageraciones, él se las puede ver como cualquiera. O sea, se puede ver incluso contra toda la ley de la justicia, al mismo tiempo. Además, acabo de ponerlo. Es un tipo Batman, así... ¿Quién es, digamos, un poder de curación? Bueno, sí, de regeneración. Eso, gracias. Poderes. Ahora sí que estamos hablando de esto, ¿poderes de eso? Pues no son poderes. Al someterse a ese suelo, que lo voy a volver un super soldado, le afecta a la mente, regularmente eso sucede. A los que no les afecta son los héroes, a los que los afecta son a tierras o villanos. Regeneración, no al nivel de los personajes Marvel, pero sí sobrehumana, un poco de fuerza, habilidad. No es como Wolverine, no es mortal. No, no, para nada. No, que lo sigamos. O sea, los le cortan... Ah, no, ahí quedó el brazo tirado. Ah, es como que se cura rápido. Exactamente, heridas de bala y todo. Incluso las pérdidas de su ojo derecho se da durante el evento donde su hijo Joseph es secuestrado. Luego lo vamos a conocer como Jericho y parte de los finales a Joseph. Y él lo rescata, pero le cortan las cuerdas bucares. Lo hace el asesino Jackal. Cuando esto sucede, la madre de Joseph y le recrimina esto y se da cuenta que Ray Wilson es un mercenario y decide acabar con su vida, pero por su supervelocidad y habilidad logra quitarse, pero le pegan el ojo derecho. Y solo como en tres cómics se han cometido el error, lo que pasa como con Link Fury, que algunas veces acaba, pero solo tres veces en tres cómics ha sucedido y en una viñeta siempre se ha cuidado mucho de que siempre se hace su ojo derecho el parche. Ok, cuando llegamos al contrato de Judas es donde, ok, tenían que matar a los titanes, Deaththrow no lo quiere hacer y lo hace su hijo Ravaner. Bueno, Ravaner es el Gran Wilson. Es el nombre... Ravaner, sí. Ravaner. Muy bien, muy bien. Continuemos. Cuando él toma el contrato y se decide matar a los titanes, pierde la vida y es cuando Slade Wilson toma esa misión. Slade Wilson, ¿verdad? Sí, sí. No, y se le confunde todo el tiempo con Wayne Wilson. Pero es que hay una buena razón para eso, después lo vamos a comentar, que es el hecho de que este personaje fue tan popular que él generó copias. Una de las copias que generó es Deaththrow, que es uno de los personajes más conocidos y unos personajes, digamos, titulares de Marvel Comics en el momento. Pero precisamente es porque Slade ha sido un personaje muy grande, muy querido dentro de los, digamos, de los antiguos. El género de los antiguos de Deaththrow que sigue siendo unos personajes importantes de ahí que probablemente lo eligieron ahora para aparecer en la película Batman, también como golpe preventivo porque tal vez a la gente no le gustó tanto el Joker de Deathlethrow. Entonces parece que es buscar una línea alternativa, ¿no? Puede ser que enviamos a los dos. Yo espero que no, yo espero que ese Joker desaparezca, decir, pero eso, porque no hagan eso, Cristo. Bueno, vamos a la sección Mi Primer Comic y ya casi, casi regresamos con más de Destro Caca en The Comic Show.